Presidente de la Asociación Antidroga de la República Argentina, está el señor Claudio Izaguirre. Claudio, querido, ¿cómo estás Héctor? Te saluda. ¿Qué tal? Buenos días Héctor, un gusto escucharte. ¿Cómo anda, señor? Y contento porque Aníbal Fernández no es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay que festejar. Sí, sí, dio para festejo. Bueno, Claudio, contame un poquito. Estamos todos un poquito con un aire de esperanza nuevo, algo que realmente estábamos buscando y bueno, se va a producir un cambio seguramente, creo que todos queremos eso y desde ahí en adelante volver a construir un país diferente y que se haga justicia con todos aquellos que se han quedado con dinero que no le corresponde y que han inundado todo lo que es Argentina de droga, ¿no? Sí, yo creo que el próximo presidente si tiene como meta cumplir lo que prometió seguramente Argentina va a iniciar una lucha contra las drogas en todos los aspectos y tendremos un lugar más tranquilo en el país. Por otro lado, hay que mirar bien a aquellos que han promovido el consumo de drogas en la República, a aquellos que han permitido el ingreso del narcotráfico al país, a aquellos que han impulsado la venta de drogas en los barrios y tendrán que terminar todos en tribunales, ¿no? Y cuando yo hablo de permitir y proteger la venta de drogas en los barrios también hablo de jueces, que han hecho todo para que el vendedor minorista se haga fuerte en los distintos barrios y Argentina esté sufriendo lo que está sufriendo. Yo siempre digo lo mismo y lo recalco, ¿no? Creo que para que haya un vendedor, un puntero vendiendo droga tiene que haber un político que le permita al juez y el juez le permita al comisario, el comisario le permita al jefe de calle y el jefe de calle permita a ese distribuidor o dealer, como le dicen, que venda droga. Creo que hay un encadenamiento ahí. Efectivamente. Tenemos una situación en el país muy compleja porque no hay gente que desde lugares claves esté luchando contra la droga. Sin embargo, tenés por ahí policías que hacen trabajos espectaculares y terminan incautando 16.000 kilos de marihuana, como ha sucedido en Provincia de Buenos Aires. Seguramente ninguno de esos policías tendrá un premio por parte de las autoridades nacionales o provinciales. Ricardo. Bueno, todo esto que usted dice, o sea, no lo dice de ahora. Hace años que nosotros, en distintos momentos, Héctor lo ha llamado, y usted viene denunciando lugares, cocinas, las rutas, el tema radialización, que lo tengo en el mundo muy presente, o sea, todo eso, y nadie se hizo eco de todas esas denuncias. Bueno, en realidad no es que no me hayan escuchado o que no me hayan leído, es que tienen otros objetivos políticos. Ayer el informador público me publicó una nota dirigida a Cristina Kirchner, ella en el último discurso pide disculpas por su brutalidad, refiriéndose a su forma de decir las cosas, ¿no? Y yo en esa carta digo que ella ha sido brutal con el enfermo adicto en la Argentina y ha sido benévola con el narcotraficante. La realidad es que Argentina en estos 12 años le ha abierto las puertas al narcotráfico, y esto tiene que ver con una decisión política que, bueno, fue llevando adelante Aníbal Fernández, pero con la veña de la Presidenta de la Nación, y eso en algún momento va a tener que ser explicado en los tribunales. No sé si hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de tres años o cinco, pero en algún momento van a tener que sentarse a explicar cuál fue el motivo por el cual permitieron el ingreso de los grandes jefes del narcotráfico a la República y por qué permitieron que en los cárteles hicieran crecer tentáculos en nuestra Argentina para la producción de drogas, para la distribución de drogas en todo el territorio nacional y para la exportación de drogas a través de los puertos. Por ahí te voy a tirar una pregunta como un desafío por ahí. Claudio, nunca te... ni siquiera, pero... y está muy bien por ahí, tendrás tu reserva. ¿Qué sabes de la cámpora? Bueno, en realidad en la cámpora lo que hay son chicos que han logrado... Pero más arriba, 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 arriba. Desde Máximo para... y todo ese sequito donde está Aguado de Pedro, toda esa gente. ¿Qué sabes? En realidad son ideas políticas. Yo no creo que se traten de narcotraficantes. En algunos casos debe haber consumidores de drogas que tienen una visión light de lo que es el consumo de sustancias. Generalmente el consumidor de drogas está convencido de que el consumo de drogas es recreativo y que puede manejarlo indefinidamente y que en realidad estos tipos que hablan de frenar el consumo de drogas son viejos retrógrados, fachos o nazis. Que los centros de rehabilitación para ellos son campos de concentración y que el consumidor de drogas no tendría que estar ahí sino en su casa consumiendo y si en algún momento le hace daño, pues buscará algún espacio para recuperarse. ¿Se entiende? Sí. Es decir, en realidad no tienen conciencia del daño que producen porque en realidad, por más que sean padres, emocionalmente no son padres. Es decir, no ven al otro como uno puede ver a un hijo, sino ven al otro como un igual. Es decir, ellos desde el punto de vista de hijos sin responsabilidad del padre que tiene que cuidar a quien tiene a su cargo. Son formas, ideas de ver la vida que no tienen que ver con la normalidad. En otro momento de la historia de la República, ninguno de los muchachos de la cámpora hubiera subido un escalón hacia el poder porque la mínima evaluación sobre cada uno de ellos hace comprender que la persona no está en su sano juicio. Hoy por hoy lo que hacen es darle todo el poder posible a personas que no están en su sano juicio. Claudio, estoy con Gustavo Rusino, un pibe que realmente luchó mucho y sigue luchando con un hermano que lo tiene también internado, creo. Te lo presento, por ahí se han arreglado en algún momento. Gustavo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Hola, Gustavo. Buenos días. Buen día. Claudio, mi pregunta es la siguiente. Si pensás en... Yo te sigo en Facebook y, bueno, si pensás en presentarle a la gobernadora electa algún plan para que los centros de adicciones sean accesibles al público general, porque sabemos que un centro de adicciones es caro y creo que es un gran negocio. 7.000 pesos por mes durante un año y medio. Exacto, exacto. Entonces, hay gente que no lo puede pagar o que lo paga y dicen, bueno, que siga con esto, ¿qué vas a hacer? O sea, si no lo puedo pagar. La cosa es más o menos así. Si la gobernadora en algún momento quiere hacerme alguna pregunta, estoy a su disposición. En realidad, yo soy un ciudadano común, un ciudadano más. Bueno, pero entendés mucho del tema y sería muy bueno tu aporte, ¿no? Bueno, pero ella sabe a quiénes va a elegir y con quiénes quiere charlar, ¿no? Si ella quiere charlar conmigo, en algún momento me llamará y lo hará. ¿Se comprende? Sí, sí. Es decir, lo que yo estoy haciendo acá en Malvinas, Argentina, desde hace un año y con un éxito espectacular, es un centro de día para la atención de adictos, un centro de día municipal gratuito, donde enseñamos electricidad, armado de PC, donde tenemos dos reuniones diarias, donde tenemos esparcimiento, donde el adicto que viene acá define este lugar como un paraíso. Un lugar donde no es juzgado, un lugar donde está tranquilo, donde puede pensar, donde puede comprender, donde puede entender, donde puede aceptar su enfermedad. El adicto, el grave problema que tiene es que no acepta la enfermedad como propia y tiene como opción el próximo consumo, por eso las recaídas. Un adicto deja de recaer cuando en realidad comprende la naturaleza exacta de su enfermedad. Y es un poco lo que se trabaja en este lugar. Algunos detallan mi trabajo como genial porque no soy persecutorio con la persona. Y esto es maravilloso. O sea, el único ser que está con uno las 24 horas es uno mismo. Y si uno no sabe cuidarse, pues entonces pregunte. Y esta es la tarea, ¿no? Empezar a ser responsable de mí mismo solo por este día. Es decir, solo por hoy. Todos los días es hoy. Así que todos los días me hago responsable de mí. Esto es lo mágico. Hay que aceptarlo como una enfermedad crónica y grave. Es una enfermedad como cualquier otra. Sí, 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 seguro. Lo que pasa es que muchas veces en algunos espacios terapéuticos tratan de dedicarle la culpa a los padres o a los familiares, el consumo de drogas. Y yo lo defino desde otro lugar. O sea, ningún papá tiene culpa si su hijo adquiere una enfermedad como el cáncer o como la diabetes. En realidad, una vez plantada la enfermedad, lo que hay que buscar es la solución del problema y el trabajo diario de la persona en atender su enfermedad. Muchas veces la familia, es verdad, juega en contra. Pero muchas veces también se le echa la culpa a la familia por el consumo de drogas de ese ser humano. Que en realidad no eligió ser adicto, no iba a los siete años caminando por la calle con la idea de ser un buen drogadicto. En realidad todos tienen la fantasía de ser marino, piloto de avión, ingeniero, arquitecto, policía. Y con el correr de la vida uno el sueño que tiene no lo puede lograr por el consumo de drogas. Y cuando dejan de consumir les empieza a cambiar la vida. Yo tengo acá a Cachito. Cachito es un linchera de la localidad de Pablo Nogués. Es un linchera bastante extraño, tiene 45 años. Y cuando vino acá de mano de una monja de Pepa, Pepa lo cobijó en un colegio que tienen ahí en la cabaña, en Pablo Nogués, inmediatamente me llamó, me lo traje una persona en situación de calle profunda. Hoy lo ves a Cachito y es un ser humano maravilloso. Un ser humano maravilloso que siempre fue, porque la vez pasada fuimos a tomar una gaseosa a un barcito ahí en el barrio del Olivo donde vive él, y los autos se paraban y la gente se bajaba para abrazarlo, y para agradecerle a la vida que Cachito estaba bien y no había muerto. A pesar de ser un linchera que vivía con un colchón en la vereda de alguna de las calles de ese barrio. Sin embargo, el amor de la gente por Cachito es maravilloso porque en esencia es un buen tipo. El hecho de que haya dejado de consumir alcohol y drogas, el hecho de que tenga un trabajo, el hecho de que ya esté buscando un lugar donde vivir, tiene que ver con el empezar a hacerse responsable del mismo. Y hoy lo escuchás y te quedás maravillado cuando ese Cachito habla y desde dónde habla. Te hago una consulta última. La noticia que salió en los diarios, el tema de las 14 toneladas de droga que la policía actuó, pero solamente hay un solo detenido. ¿Eso no es también para llamar la atención? ¿Cómo puede ser una sola persona? ¿No hay una logística siempre cuando mueven tanta cantidad? La cosa es así. Cuando vos tenés como policía la orden de investigar a Juan, entonces dedicas tu tiempo a Juan y a ver en qué momento se lo puede enganchar con lo que el tipo mueve. Ahora, la idea es seguir investigando más arriba. Si el juez que está actuando te indica cierre, carpeta y eleve, ahí se te terminó toda la posibilidad de investigar. Claro, porque acá lo más llamativo es que aún no solo que justo es el chofer paraguayo que capaz puede desconocer lo que llevaba, pero falta en Cito esa operatoria para mover tanta cantidad y que no haya ni custodio. No, la cantidad incautada es normal. Sí. O sea, es para abastecer provincias de Buenos Aires, que no te asuste, que es para proveer a los votantes de un grupo político. Claudio, como siempre, clarito, hemos conversado un ratito. ¿Algo más, Gustavo? No, no. Me quedo pensando, Gustavo. No, no, yo conozco el tema. Me he metido mucho en lo que estás diciendo, es verdad. Es verdad. Para proveer, genera clientelismo. No solo, lo dijo Dios, no solamente de pan vive el hombre. Y a veces esto que dijo él, es una verdad, una forma de generar clientelismo es eso. Seguro. Dios quiera, Dios quiera que haya un cambio rotundo en la lucha contra el narcotráfico. El nuevo gobierno nacional empiece a trabajar profundamente en todo lo que tiene que ver con el control de drogas, con la prevención y con la asistencia gratuita en todo el territorio nacional. Esto que tengo acá, que es el Centro Municipal de Adicciones de Malvinas Argentinas, puede ser el plan piloto para que todos los intendentes, con una inversión monumental de cero pesos, puedan hacer un centro de vida en sus ciudades y cambiar la historia de la vida de los pibes. Vamos a seguir impulsando desde aquí realmente todo lo que vos hacés y que lo tomen como un ejemplo también. Y bueno, un aporte más para un verdadero cambio en nuestra Argentina. ¿Sí? Claudio, un abrazo grande. Te mando un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hemos hablado con el presidente de la Asociación Antidroga de la República Argentina, el señor Claudio Izaguirre. Gracias. Gracias.